Fue sorprendido hace 9 días, un domingo sobre ruta 1, kilómetro 19, pero la patrulla caminera circulando sin casco, lo que vino después él nos va a comentar. Tres millones, casi tres millones, sí, igual ni la multa. Tres millones a la mierda. Oña, caramba, oscribíselo, Morejay, porque... ¿Nosotros su tinta? Sí, porque sí. Hay una... Allá está, esa partecita también, que esta familia, incluso con un menor incluido, se acercaron y abonaron y siguieron. ¿Cuánto? No sé. Él lo hace. Andan de casco y con de amigos, dice, andan de casco y ese. Dice, bueno, y apotan de la boleta hoy para gastar, tiene 200, la 200 y el mes, esa está tranquilamente, dice. ¿Por qué la multa se pide? Porque la multa, no sé, 830 mil, dice, entre dos y medio, dice. Dice, amigos, la 200 mil, andan de escogido, eso. Y dice, pues, se en la Icatuí ha solucionado, andan de problemas, dice. Ja, eso es, bueno, se va a entender, se va a ir en de ella, pues, el andan de procedimiento, la de ella, pues, a la, a su vez, dice, no, dice, ya, hoy coma, dice, ya, por tanto, de la cripa, y te están de la Icatuña entero, dice, ja, ja, eso es, bueno. va a ir欄, a hacer, no te voy a dejar aquí, o ya está, o ya está, está ahí, no, pero, ya, para siempre, la llave, yo, además, ya, la llave, de las, documentos entero, ya, ya, eso es, y, la llave, ya, ya, la llave, ya, , ya, ya, cosas de ese trabajo, los documentos se los han votado. ¿Esta es la multa en Bogotá? La multa es 3 millones 3 millones 3 millones 3 millones 3 millones 2 millones 3 millones Aceptamos apenas a sobrevivir Antes de calcular 200 ¿Había que se superó la doña Caramán? 200 ¿Había que se creó otra gracia otra persona o coralla imagina un bojasazo tranquila y ahí me acatú me acatú me acatú me acatú me acatú me acatú a la cuña a la y vehículo vamos a estar tranquilamente Hace documentos completos los motos enteros ¿Había que se vea o cañera? Hace dos veces más ya vean todo país y se ocurre la juega de falta lo que mantenía responsable de eso lo que se apuntó y ya vean la disolución por qué andar escogido las 3 millones y algo la apagamos resignado él solamente ya quiere su llave su llave le dan